Cuando la motivación es subir de categoría, apegarse a intereses materiales que llegan incluso a la torpeza del afán de lucro. No se olviden, el diablo entra por el bolsillo. Siempre. Yo soy lo que los demás ven en mí, pero yo me veo desde atrás, y lo que veo no sé si es, y lo que soy unas veces es, y otras no lo soy. Aprendí lo que no es, y al conocer lo que debía ser, me dolió. Camino con el dolor para desaprender lo que fui. Y mientras soy, otros me ayudan a caminar. En mis épocas en las que yo he entrado en crisis, o he estado más propenso a entrar en una crisis, han sido épocas en las que no tenía trabajo. Metas, más que metas, ilusiones. Podría ser encontrar un trabajo y estabilizarme, o incluso llegar a montar yo algo. Luego hice la famosa lista, de apuntar todas las profesiones que me gustaran, y salieron, bueno, bomberos, astronautas. Salieron muchas. Mucho más profundamente compartimos en el equipo que todo el mundo tiene derecho a un proyecto de vida. Y entonces para eso estamos. Para ayudar a las personas que vienen aquí, y que quieren dejarse ayudar, a encontrar cuál es su proyecto de vida y a llevarlo a cabo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video